Yo estoy aquí haciendo este video para que esta comunicación le llegue al ministro en el Ministerio de Trabajo para decirle que por favor, yo tengo alrededor de siete meses atrás de mi dinero y cuando voy lo único que me dicen es que tapa mañana, tapa pasado, me hablan mentiras me dijeron el mes pasado que en cualquier momento me lo iban a dar el dinero y yo tengo siete meses ya, yo estoy enferma, a mí me cancelaron enferma con líquido en la rodilla no estoy trabajando, así enferma nadie me va a dar trabajo yo tengo mis familiares que tengo que mantenerlos, tengo a mi papá ciego tengo a mi hermano que es ciego, es pilético y tiene un síndrome mis hermanos ninguno están trabajando y yo tengo que mantener a mis hijos tengo que pagar la universidad a mi hija tengo que pagar, incluso ayer me acaban de llevar un televisor que saqué en la agencia le he dado la mitad del dinero entonces esperando que en el Ministerio de Trabajo me depositen el dinero que todos los días me hablan mentiras, que me van a depositar mi dinero y ayer me dicen que por tiempo indefinido es que me van a dar mi dinero pero que ya no saben cuándo ahora, después que todos los días me decían que me van a dar el dinero en este mes y de mes en mes me tienen diciéndome que me van a dar el dinero por favor, yo le pido al Ministro de Trabajo que yo no tengo que hacer show para que me den mi dinero, para que me den mis prestaciones laborales no me dan mis prestaciones laborales y lo que me dicen ayer es que no saben cuándo es que me lo van a dar eso es un abuso lo que están cometiendo conmigo eso es un abuso es algo que está ¿qué le digo? algo que se presta para muchas cosas es algo que se presta para muchas cosas